Bueno, sí, gracias a Dios, después de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de toda esta tarea que nos hemos dado de ir creando vínculos entre los distintos países de América Latina, que estamos todos cometidos a esta agricultura inhumana, que se dio inicio con la Revolución Verde, y que hoy nos encuentra en Orgánica Misiones, frente a esta oportunidad maravillosa, que es la de tener el orgullo de presentar a Beatriz Quiroz González, quien es doctora en Ciencias Agroalimentarias, y al señor Israel Dionisio Ide Jesús, maestro en Ciencias en Protección Vegetal, ambos fundadores de la Comunidad de Bomberos Agroecológicos al Servicio del Campesino. Bueno, estamos hablando de amigos que llevan esta hermosa tarea de la agroecología en Sierra Norte de Oaxaca, México. Así que, sin más, darle la bienvenida a todos los amigos que están en este momento conectados. Es un material que queremos subirlo a nuestro canal también, así que es un honor y un privilegio que desde acá, desde Cerro Corá, Misiones Argentina, hagamos este puente para que hoy los amigos de Bomberos Agroecológicos nos den esta maravillosa y tan importante explicación acerca de qué es esto a lo que se ha dado en llamar glifosato y cómo afecta a la salud humana. Así que, Beatriz, Israel, bienvenidos y muchísimas gracias. El día de hoy vamos a platicarles sobre un tema que a lo mejor ya muchos conocen, ya lo han escuchado en muchos lados, pero como que muchas veces somos escépticos. Y incluso me han llegado a decir, bueno, pero ¿dónde está la evidencia científica? ¿Dónde está la evidencia científica que a mí me respalda para decir que el glifosato es malo para la salud? Y entonces nos dimos a la tarea de hacer esa revisión y traerles a ustedes esa información para que quede más claro y que no haya espacio a la duda. Bueno, entonces nosotros vamos a iniciar platicándole quiénes son los bomberos agroecológicos, porque es que nos atrevemos a hablar de estos temas tan sensibles. Para eso ahorita el efecto tan nocivo de la exposición a los agrotóxicos. Entonces aquí les dejo al maestro Israel de Anísia. Bueno, 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 sí, ¿verdad? Bueno, soy el compañero de Beatriz Quirós y pertenecemos a la comunidad de bomberos agroecológicos. Y bueno, ahora sí es necesario comentarles cómo es que en la comunidad nosotros iniciamos a trabajar con esta comunidad. Va a ser un poco breve. Fíjense que en el 2010 nosotros regresamos de la universidad y empezamos a trabajar con investigar en la parte química. Trabajamos con algunos profesores de los insecticidas que termina en SIDA, ¿no? Y llegó un momento que cuando yo estaba trabajando en un invernadero, sufrí una intoxicación precisamente por utilizar un fumigante para nematodos. Y la verdad ha sido un proceso difícil. Es muy importante sobre el glifosato en el mundo. Muy bueno, ya están transmitiéndolo. Porque de ahí nosotros, yo tuve secuelas después de regresar de la universidad y caí en cama. Y todo fue a partir de la utilización de químicos. Entonces, estuve aproximadamente en cama tres años sin poder digerir ningún tipo de alimento por la intoxicación que se me presentó. De ahí empecé a cuestionarme que era lo que yo había estudiado en la universidad. En la universidad donde yo estudié fue fundada por un magnate de los pesticidas que se llama, que se apellida Rockefeller, la familia Rockefeller de Estados Unidos. Y sí, de verdad, en ese momento nosotros, tanto Beatriz como yo, no sabíamos qué hacer conmigo. Porque yo estaba en cama, estaba en unos momentos difíciles que creía que iba a morir por la intoxicación que había sufrido. Y pues se bloquearon todos los cables porque digo, ¿ahora qué voy a hacer? No existe alternativa para continuar con lo que yo estudié. Porque yo estudié para trabajar en invernadero, para producir alimentos, pero de una manera química. Así como se nos enseña en las universidades. Y fue un momento muy difícil para mí porque digo, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? Si estoy tirado en una cama con una intoxicación muy fuerte que ya llevaba yo tres años en cama. Que no podía comer alimentos sólidos, no podía respirar, tuve problemas de hígado, de riñón, de pulmón, de estómago. Y es un momento muy difícil. Hasta la fecha, actualmente, todavía estoy sufriendo las secuelas de esa intoxicación que ya llevo aproximadamente 12 años. Y para mí es, de verdad, con todo este testimonio que yo lo estoy viviendo, que lo viví, que lo sigo viviendo todavía en carne. Fue cuando se presentó el maestro Sebastián Piñeiro. Un activista de Brasil, y en contra de los plaguicidas. A raíz de ahí, empezamos a estudiar, a buscar otra alternativa a los químicos. Y ya llevamos un buen tiempo con esto, con los bomberos agroecológicos, que nace de eso, de la vivencia propia de uno, de nuestra vivencia como familia. Y que sabemos que tanto el glifosato, el paracuat, las hipermetrinas, todos los tipos, la gama de los químicos, fueron creados con fines militares en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en las escuelas no nos dicen cuáles son los ingredientes activos y cuál es el objetivo principal de la creación de los pesticidas. Y el glifosato es uno de 180 pesticidas que se utilizan aquí en México y en otros países que están totalmente fuera de lugar y que causan problemas de cáncer, problemas que disminuyen muy fuertemente lo que es el sistema inmunológico. También se ha comprobado que tiene que ver mucho con la causa de la diabetes, leucemias en niños. Hay una contaminación brutal en el mundo. Y gracias a, le digo, gracias a, ahora sí que en la vivencia que nosotros hemos estado, es como nace los bomberos agroecológicos y es de a partir de... ...que nosotros empezamos, pero no le vemos como una alternativa, sino el único camino que existe para una alimentación sana. No hay otra alternativa. Nos hemos dado cuenta que la revolución verde que se creó aproximadamente en los años 50 es una mentira capitalista. O sea, ellos no les interesa nuestra salud al igual que con lo que pasa con el COVID. Ellos lo que buscan es incrementar sus ganancias, su interés personal a costa de perjudicar físicamente, mentalmente, separar familias. Porque cuando muere algún familiar por una intoxicación, es separar, es romper el núcleo familiar. Y nosotros, los bomberos agroecológicos, en ese rubro estamos que es el camino de la vida. No hay otro camino, no hay otro camino. La agroecología es lo que nos da una forma saludable, una forma de rescatar las... ...de rescatar todo lo que tiene que ver con la agricultura natural de nuestros ancestros, tanto en la parte de Perú como las terrazas andinas. Y en México como las chinampas. ...a lo que a ellos les interesa, a nosotros no. A ellos no les interesa que tú buscas maíz, frijol, algún tipo de... ...la agroecología es eso, hacer al campesino autosuficiente. Y cuando tú compras un litro de glifosato, ese dinero regresa a la empresa. Pero cuando tú utilizas una alternativa, ese dinero y ese trabajo se queda en el campo, se queda en el lugar. Y no sucede solamente con el glifosato. Sucede con la mayor parte de los pesticidas que están causando una contaminación en el agua, en el aire, en la alimentación del hombre. Por eso le damos este... ...gracias a todos ustedes que están interesados de que realmente para este caso vamos a hablar exclusivamente de lo que es el glifosato. Pero también les hacemos la invitación que Bomberos Agroecológico, como dice el logo, dice, está al servicio campesino. Cualquiera de ustedes que necesite igual conferencias o videoconferencias para preparar violes, para empanizar las semillas, para nutrir, para mineralizar nuestros suelos, para hacer cromatografías, para revisar lo que es la salud del suelo, cuenten con los bomberos agroecológicos que estamos para apoyarlos. De una manera de que en la que nosotros lo vivimos en carne propia cuando no encontrábamos una alternativa, cuando estábamos en un camino erróneo. Ahora no les puedo decir... No les puedo decir que estamos en el camino erróneo de los saberes ancestrales. Y es ahí, no es que nosotros lo hayamos inventado, sino las prácticas y técnicas vienen de brasileños, de argentinos, de peruanos, mexicanos. Tenemos muchas prácticas en las que se puede producir un kilo de manzano, un kilo de zanahoria o de tomate de forma natural. Es nada más un recuento de cómo empezamos nosotros los bomberos agroecológicos a partir de un problema familiar. Así que los dejo con mi compañera Betty Quiroz para que continúe con la presentación y va a llegar un momento donde voy a volver a intervenir. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos platicó un poco y así a resumidas cuentas cómo fue que inicia esta comunidad. Bueno, la verdad, nunca nos habíamos abierto a platicar este testimonio. Y yo también agradezco esta oportunidad, que realmente ha sido un proceso muy difícil y lo sigue siendo. Entonces, bueno, nosotros a partir de esta necesidad que vemos, nos enfocamos a los jóvenes, a dónde vamos a tener más incidencia. Pues hay que educar a los jóvenes desde pequeños, hay que ir informándoles a qué se pueden exponer si se dedican a utilizar este tipo de químicos que se usan en la agricultura. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso, a compartir esas experiencias, a compartir la ciencia detrás de estos temas tan difíciles en escuelas secundarias, tales secundarias, con jóvenes, también con campesinos. Se les explica a los campesinos de una manera más muy simple para que puedan comprender lo que significa el uso de estos agrotóxicos. Aquí de mi lado izquierdo estamos en un seminario, en un seminario donde hay varios, ahora sí que varios seminaristas y ellos quieren producir sus propios alimentos. Entonces, también ahí se les ha compartido la información. En comunidades, esta es una cooperativa que reúne a estas personas, se dedican a la producción de ajo, donde aplican mucho, mucho glifosato. De hecho, hasta yo me reía mucho de un químico, de su nombre, que decían que se llama el diablo. Y decíamos, pues sí, efectivamente, porque ya muy religiosamente esto sí parece del diablo. Entonces, esta es una comunidad, una cooperativa, y aquí es un grupo de maguelleros que también van a ir flaqueando todavía, pero en una buena parte, una buena área de maguey. Pero bueno, a lo mejor algunos se metieron a la plática porque escucharon Salud Humana y dijeron, ¿pero qué es glifosato? Pues vamos a ver qué es glifosato. Para los que no tengan conocimiento de qué es el glifosato, es el herbicida, como decían, sida, matar. Herbi, pues se refiere a la hierba, matar la hierba. Es el herbicida más utilizado. Normalmente escuchamos que los campos están siendo abandonados. Entonces, ¿por qué si los campos están siendo abandonados? ¿Por qué sigue incrementando el uso de glifosato? ¿Por qué? Porque el uso de este producto causa resistencia en las malezas, que así les llaman, o en las malas hierbas. ¿Y qué sucede? Ah, pues es que es necesario comprar más glifosato. Si antes un productor compraba un litro de glifosato para una hectárea de su parcela, pues es posible que ahorita esté comprando dos. ¿Por qué? Por la resistencia que se está generando en estos lugares. Entonces, ahí hay un punto de análisis de pensar por qué está aumentando tanto el glifosato, la venta de glifosato, si los campos se están abandonando. Pues es esta la respuesta, la resistencia de las hierbas. Aquí hay, perdón, aquí hay una ruta, que es una ruta que a lo mejor ahorita nos podemos espantar cuando la veamos, pero es algo que, es algo bien bonito. A mí, en la escuela, me encantaba mucho el tema. Y pues me iban a volar para mí, muy complejo ver tantas estructuras. Pero ya de manera práctica les voy a decir qué significa esta ruta. Esta ruta se llama la ruta del ácido chiquímico. Esta ruta bioquímica, las plantas la utilizan para sintetizar todos los compuestos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si nosotros vemos una pitahaya, la que está abajo, que le dicen fruta dragón, esta es rica en betalainas. Arriba tenemos una zanahoria. Esta es rica en carotenos. Entonces, ¿de dónde vienen esos colores tan bonitos? ¿De dónde vienen esas propiedades? Normalmente vemos en internet si ponemos propiedades de la manzana y te empieza a despegar una lista de propiedades antioxidantes, que la conocemos también como anticancerígenas. ¿De dónde vienen todas esas propiedades? Ah, esas propiedades vienen a partir de esta ruta, que se llama la ruta del ácido chiquímico. Pero, ¿qué pasa si en mi fruta no se lleva a cabo esta ruta del ácido chiquímico? Pues no vamos a tener esta riqueza de compuestos, porque va a haber un bloqueo. Aquí vemos en un cuadrito color rojo que dice glifosato. Precisamente en esta ruta, ¿sí logran ver mi cursor? ¿Alguien me puede decir si logra ver mi cursor? Sí, sí se ve. Sí se ve, bueno. Sí se ve perfecto. Muy bien. Entonces, en esta ruta ustedes ven aquí chiquímico. Aquí hay una enzima que se llama fosfonolpirubato. Aquí hay una tachita. Al lado hay una enzima. Y aquí hay un cuadrito que dice glifosato. Pues, normalmente, si no hubiera glifosato, la ruta se va así, bonita. Bonita sigue las flechas, corismato. Y después, ¿qué pasa? Se sintetiza triptófano. Bueno, de aquí del corismato, siguen las flechas. Para nosotros, son aminoácidos esenciales para nosotros. Vamos a los alimentos para tomarlos de ahí, porque son importantes para nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el maíz, que en México es muy importante el maíz, el triptófano, tirosina, fenilananina, son aminoácidos que están presentes en el maíz. Pero bueno, regresemos ahí donde les enseñé el cuadrito donde dice glifosato. ¿Qué pasa si yo a mi madre, ah, se va a interrumpir esta ruta y ya no vamos a lograr obtener estas propiedades en los alimentos? ¿Por qué? Porque se va a inhibir esta enzima que vemos aquí en este cuadrito. Se va a inhibir. Las enzimas ayudan, en este caso, que se lleve a cabo la ruta del ácido shikímico. Entonces, se interrumpe esto y todo esto ya no existe. Ya no hay manera de sintetizar. Claro, hay algunas rutas alternativas. Aquí hay unos puntitos que podemos ver que hay algunas rutas alternativas. Porque a lo mejor, ahorita a lo mejor me van a decir, bueno, lo que sucede es que yo tengo maíz rojo y yo le aplico glifosato y me sale maíz rojo. Sí, sí le va a salir el maíz rojo porque hay algunas rutas alternativas, pero no va a tener las mismas concentraciones. Las concentraciones, por ejemplo, de antocianinas en un maíz rojo van a estar muy por debajo de las concentraciones de antocianinas que va a tener un maíz rojo producido sin glifosato. Entonces, aquí también hay un punto que nos invita a analizar bien, que es lo que le da el carácter herbicida al glifosato. Bueno, las plantas, ¿por qué mueren? Las plantas a las que se les aplica el glifosato mueren precisamente porque no se pueden sintetizar los compuestos. Aquí podemos ver que en esta parte del, es aquí, es en esta parte de donde está la enzima EPSP, esa es la enzima, aquí va a actuar el glifosato. ¿Y qué va a suceder? Ya no se van a sintetizar, por ejemplo, proteínas. Ya cuando la concentración de glifosato ya es más alta, ya no va a haber síntesis de proteínas, ya no va a haber síntesis de alcaloides, ya muchos compuestos que son esenciales para la vida de las plantas ya no se van a producir. Es por eso que vemos esas plantas secas, esas plantas que se mueren por la acción del glifosato. El caso anterior que les decía, bueno, cuando nosotros aplicamos y no es directamente al maíz, por ejemplo, que es en las orillas solamente, no lo llega a matar, pero sí llega a tener ese tipo de problemas, de las deficiencias nutrimentales. Además de limitar la síntesis de estos antioxidantes que están presentes en los alimentos, también hay otro problema. O sea, además de que el químico nos hace daño, nos limita que nosotros podamos aprovechar todos esos antioxidantes como betalaínas, antoceaninas, ácidos fenólicos, los aminoácidos, también nos limita del aprovechamiento de los minerales. Y esto, ¿por qué sucede? Por ejemplo, hay un artículo precisamente de Soya en Argentina, donde hicieron este análisis de cómo la presencia del glifosato hace que los minerales, o en este caso los iones metálicos, sean atrapados por el glifosato. Una vez que el glifosato los tiene atrapados, no los puede soltar. Entonces, la planta tampoco tiene la capacidad de absorber esos minerales porque los tiene atrapados el glifosato. Entonces, lo que provoca la aplicación de este producto es que también se inmovilizan los minerales. Por más que yo a mi campo le apliqué glifosato y después le quiero aplicar unos minerales para que se dé mi planta muy bonita y tenga una muy buena producción, pues quiero que sepan que esos minerales no van a ser muy aprovechados. Yo no digo que en su totalidad, seguramente una cantidad también sí va a ser aprovechada, pero la mayoría va a estar secuestrada por ese glifosato. Ya vimos que se inhiben las enzimas. Las enzimas son muy importantes para cualquier ciclo metabólico, incluso como humanos, si llega el glifosato a nuestro cuerpo, hay algunas enzimas que son sensibles al glifosato. Y por eso no podemos llevar a cabo ciertas actividades o incluso nos podemos enfermar porque nuestro cuerpo no está trabajando como debería. Entonces, ahí también hay un punto a la reflexión. Y otro punto importante, aquí ya les hablo de manera general, pero ahorita vamos a verlo más a fondo, la alteración de la microbiología. El glifosato es claramente un antimicrobiano y altera nuestros suelos, altera la concentración de microorganismos en nuestros suelos. Aquí hay una muestra de una estructura de fosfoenolpirubato y el glifosato. Estas estructuras, pues en parte son muy similares y aquí es la forma en que les digo que se secuestra a los minerales. De manera natural, así sin agregar nada, nosotros trabajamos con nuestras prácticas agroecológicas, los minerales o en este caso los iones metálicos se unen a la fosfoenilpirubato. Cuando se unen a este compuesto, sí, cuando se unen a este compuesto lo que se produce es que los minerales son solubles, entonces pueden ir a donde quieran en la planta y pueden trabajar apoyando a las enzimas, porque los minerales son como un, pensemos, la enzima es como un coche y el mineral es como la llave del coche. Entonces, para que las enzimas puedan funcionar, se requiere de los minerales. Es porque es muy bien aprovechar y se puedan llevar a cabo todas las actividades metabólicas. Pero, ¿qué sucede si yo agrego glifosato a mis cultivos, a mi suelo? En lugar de que los minerales se unan a la fosfoenilpirubato, se unen al glifosato. Y ahí es donde se le da ese carácter insoluble. Ya una vez que se unen al glifosato, ya no hay manera de despegarlos. Bueno, eso es un decir. Sí hay manera. Ya son otras prácticas que se tienen que realizar, como la adición de microorganismos. Aquí vemos una imagen donde tenemos unos minerales. Bueno, nosotros les llamamos minerales, pero son iones metálicos. Tenemos unos minerales que hacen ese intercambio con las raíces. Este magnesio lo pasó a la raíz y la raíz, a su vez, me regala un hidrógeno. Es decir, que se hace un intercambio de cationes. Pero si yo, en lugar de un humus, como aquí lo podemos ver, humus o arcilla, que son los que retienen los minerales, en lugar de que yo tenga esos elementos de importancia de nuestro suelo, yo tengo un glifosato que está agarrando a estos minerales, ¿qué va a suceder? No va a haber esa capacidad de intercambiar cationes, porque los va a tener agarrados. Entonces, esta imagen, ojalá se nos grave bien en la cabeza, y cuando veamos un suelo, no lo veamos como, ah, el suelo, ah, la tierra. No, ahí hay procesos que se están llevando a cabo y que tenemos que respetar. Entonces, no sé si han escuchado que la aplicación de químicos se ha relacionado mucho con enfermedades. Dicen, bueno, cuando aplicas químicos, también como que hay presencia de mayores enfermedades en los cultivos. Pues esto es tan sencillo, ya lo venimos viendo, ya ahorita cualquiera de ustedes yo creo que lo puede responder. ¿Por qué se relacionan estas patologías con el glifosato y con otros agrotóxicos? Pues porque las plantas no están nutridas. ¿Qué nos sucede a nosotros? Si nosotros no estamos nutridos, si nosotros no accedemos a consumir antioxidantes, que son como los ácidos fenólicos que les decía, betalaínas, los aminoácidos esenciales. ¿Qué pasa? Estamos enfermos. Ah, ante cualquier situación, en este caso de la pandemia, que se ha visto, se ha visto que una persona que no está bien alimentada es muy susceptible a contagiarse. Es exactamente lo mismo. Y eso es, a mí siempre me gusta relacionar mucho la salud humana con la salud del suelo, porque es una forma en la que podemos entender más al suelo. Nos podemos compadecer más con el suelo. Muchas veces nada más queremos tener un fruto grandote, y ya ni nos interesa si es un fruto que tiene una buena nutrición. Nosotros solamente queremos un fruto grande que se pueda vender a buen precio, pero no pensamos en las consecuencias. Entonces, ya vimos la base por qué se enferman nuestros cultivos, porque no están nutridos. Y con la agroecología nosotros tenemos muchas opciones para obtener cultivos nutridos y que no se presenten tantas enfermedades. Aquí nada más, esta imagen me encanta mostrarla porque hay una forma tan excelente de mostrar cómo es que un cultivo producido de manera agroecológica es muchísimo más rico en nutrientes, en minerales, que uno producido con químicos. Aquí nada más, para no leer todo, vamos al caso de la espinaca. Cuando tenemos anemia, que nos dicen, come mucha espinaca porque tiene mucho hierro. Sí, pero ¿qué tipo de espinaca? Aquí podemos ver una con manejo biológico o agroecológico. Tiene 1,938 miliequivalentes de minerales por cada 100 gramos. Y una espinaca producida de manera convencional con químicos tiene solamente un miliequivalente de hierro. Entonces, se dan cuenta la gran cantidad, la enorme diferencia que hay en cuanto a la importancia nutrimental. Vamos a tener mejores alimentos, más nutridos, manejados de manera natural. Aquí es el suelo que les digo, no hay que verlo como el suelo, como bueno, nada más voy a picotearlo, nada más le voy a aplicar un químico, siembro, ida. En este suelo hay microorganismos. Y si yo aplico un producto químico, ¿qué voy a hacer con este vibrado? Se pueden provocar algunos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay microorganismos que se encargan de controlar a otros, pero controlarlos, no erradicarlos. Incluso hay hematodos que muchos de los hematodos pueden afectar la producción. Pero tenemos que saber que un hematodo es importante que esté ahí, solamente que en las cantidades correctas. Para que se pueda degradar el glifosato por parte de... Bueno, el glifosato se puede degradar, pero con ayuda de microorganismos. Si nosotros aplicamos a nuestro suelo, pues la idea no es estar aplicando microorganismos, la idea es mantener nuestro suelo de manera natural. Sin embargo, una vez que ya aplicamos glifosato, pues una buena opción es agregar microorganismos. Tenemos que saber que el glifosato, los microorganismos lo pueden degradar y lo pueden llevar a otros compuestos que sí son tóxicos, pero la toxicidad sí es más baja. Aquí vemos, en esta imagen vemos tres, pero se han reportado hasta seis compuestos que se derivan a partir de la degradación del glifosato por parte de los microorganismos. Aquí esta es una imagen de un artículo donde hicieron una evaluación en un suelo donde ya habían aplicado glifosato y encontraron 40 especies de microorganismos en ese suelo. De esas 40 especies, solamente dos lograron reducir aproximadamente un 70% la concentración de glifosato. O sea, no todo el glifosato, sino una parte. Pero bueno, ya es un proceso. Poco a poco, aquellos que se decidan a dejar de utilizar este producto químico pueden acceder a este tipo de opciones de aplicar este tipo de microorganismos. También se ha utilizado, por ejemplo, Bacillus subtilis, pero bueno, aquí es una cepa específica. Bacillus subtilis BS15 es la que están utilizando para la degradación del glifosato. Y acá arriba tengo a otras dos que mencionan que son de las mejores que se han encontrado para reducir la concentración de glifosato en los campos contaminados. Les quise agregar esta imagen de los microorganismos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo porque les digo, siempre me gusta hacer esa analogía para que se nos quede más claro. Nosotros en nuestro cuerpo, últimamente estamos poniéndonos alcohol en las manos porque le tenemos miedo a esta enfermedad tan seria. Pero también no nos podemos pensar que en nuestras manos también tenemos algunos microorganismos que son buenos para nosotros. Aquí les muestro una infinidad de microorganismos que tenemos, pero si se dan cuenta, en cada parte de nuestro cuerpo tenemos diferentes microorganismos. Es decir, que el microorganismo que tengo aquí en mi frente es muy diferente al microorganismo que tengo aquí cerca de mi codo. Y todos, ese equilibrio tiene una función. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo me estoy llenando el cuerpo de alcohol todo el tiempo, voy a hacer esa alteración y puedo provocar enfermedades. En lugar de estarme protegiendo, yo me estaría provocando una enfermedad porque estoy haciendo una alteración de la microbiología de mi cuerpo. Muchos casos de daños en la piel están relacionados con la alteración del equilibrio microbiano en nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que tenemos que llevar, esa mentalidad que les acabo de comentar, la tenemos que llevar al campo. Es exactamente lo mismo. Nosotros lo que estamos buscando es un equilibrio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, como les decía, hay muchos microorganismos a los que nosotros les tenemos miedo en el campo. Fusarium, alternaria. Pues, ¿qué creen Fusarium y alternaria? Participan muy activamente y en beneficio de las plantas. Cuando están en ciertas concentraciones. Igual en nuestro cuerpo. Ustedes ahorita les digo helicobacter, ahorita les digo cándida y dicen, ay, no, es que esas bacterias son terribles, esas bacterias no las quiero en mi cuerpo. Pues, ¿qué creen? Esas bacterias de manera natural están en nuestro cuerpo. Y esas bacterias tienen una función importante en nuestro cuerpo. Desde regularizar el apetito, desde regularizar el pH en nuestro estómago. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué pasa? Nosotros hemos, con la forma de vida, hemos alterado esas concentraciones. Y eso es lo que ha provocado enfermedades. Y eso es lo que ha provocado que tengamos mucha helicobacter, mucha cándida. El problema es ese, que tenemos altas concentraciones de esas bacterias, esos microorganismos, que pues no son las adecuadas, no son las naturales. Entonces, la industria nos ha vendido la idea de que, ah, este fusario, no, pues ponle este insecticida, ponle este producto. O sea, una manera muy rápida, como también la vida se ha vuelto, lo queremos todo rápido. Por eso hay un insecticida, hay un acaricida, hay un fungicida. Y todos estos tienen una función importante en nuestros suelos, en nuestras plantas. Ahora, el término es bioremediación. Así lo llamamos, y así lo llaman muchas empresas, para poder venderlo como, estamos a favor de la vida. Bioremediación. Pero nosotros no sabemos cuántos microorganismos hay en el suelo. Se han detectado 300 tipos de hongo en el suelo, pero solamente conocemos del 3 al 7% de la vida del suelo. ¿Cómo vamos a decir que vamos a bioremediar un suelo? No hay manera de que yo vaya a remediar. Lo que ya destrocé en mi cultivo, ya lo destrocé. Claro que hay alternativas, y que poco a poco podemos remediarlo. Pero jamás vamos a llegar a lograr una remediación total. Eso hay que tenerlo claro. Por eso hay que cuidar nuestros suelos, para mantenerlos lo más cercano a lo natural posible. Igual, ya les decía, con la ausencia de una sola especie, se altera el equilibrio microbiano. Aquí hice una lista de, en general, porque muchas actividades se repetían, de las bacterias, protosuarios, nematodos, actinomisetos, hongos que están en nuestro suelo, tienen funciones específicas. Alimentar los nematodos y las lombrices, descomponer materia orgánica, retener nutrientes, mejorar la estructura del suelo, competir por alimento con otros microorganismos. Esa es la manera con la que se llega al equilibrio. Descomponen contaminantes, en el caso que les decía, el glifosato, liberan los nutrientes, están compactados y los microorganismos que hacen, los degradan, para que estén disponibles para las plantas. Dice, algunos nematodos parasitan a las larvas de insectos y esa es la manera en la que se equilibran las poblaciones. Y ayudan, por ejemplo, los hongos ayudan a la formación de agregados y eso ayuda a evitar la erosión. Pero miren aquí, unas plantas fumigadas con glifosato que vemos qué tristeza, que no hay vida. Y por ahí vemos unas plantitas de maíz, acá unas pequeñitas, que son las que se supone que están protegiendo de las malas hierbas. Entonces es muy triste ver este tipo de escenarios porque sabemos que pues aquella persona que va a consumir este alimento, pues va a consumir un alimento muy pobre y contaminado. Esta ya es una imagen que menciona sobre las armas biológicas, la forma de degradar estas armas biológicas con la ayuda de algunos microorganismos. Y es sorprendente ver cómo, por ejemplo, el metilfosfonato lo degrada muy bien. Todas estas bacterias que están aquí del lado izquierdo, los signos positivos, quiere decir que lo degrada muy bien. El 2-aminoetilfosfonato lo degradan todas las bacterias. El fenilfosfonato ya aquí, pseudomonas ya no lo degrada. El signo negativo quiere decir que no lo logró degradar. E. coli tampoco logró degradar fenilfosfonato. Y el glifosato, el glifosato casi ningún microorganismo lo logró degradar. Solamente atoró a eudomonas y bacillus megaterium. De ahí en fuera, todos los otros microorganismos no fueron capaces de degradar el glifosato. Se dan cuenta lo difícil que es degradar el glifosato y todos los problemas que trae con sí. ¿Cómo ingresa el glifosato en nuestro cuerpo? Puede ser a partir de la piel, a partir de la boca o de nuestra nariz. De esa manera nosotros podemos inhalar este producto. Es muy bonito ver estos lugares donde corre el agua, donde escurre el agua, los escurrimientos de agua. Se ven muy, muy bonitos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que en la parte de aquí arriba alguien estuvo aplicando glifosato, aquí hay lugares donde la gente se para con sus carros y se para en la orilla de la carretera a tomar agua. ¿Se imaginan lo que se está tomando? Se está tomando una solución que trae glifosato. Estamos bombardeados por donde quiera de este producto de glifosato. Nosotros nos tomamos un té mate. Hace unos días Carlos publicó en su canal de Orgánica Misiones el tema del té mate. Nos tomamos el té de una manera tan confiada y dices, ay, este té tiene propiedades y ya en la literatura han descrito que tiene propiedades antioxidantes, de que te calma, que te relaja. O sea, pero también te estás tomando ahí un té de glifosato. Depende de dónde lo estés obteniendo. La opción pues sería tener ahí nuestras plantitas afuera de nuestra casa con alguna albahaca o alguna plantita que si nos gusta el té, pues disfrutarla y saber de dónde estamos obteniendo estas hojas. A veces decimos, no, ahora voy a comer puras verduras. Me voy a convertir en vegano porque soy bien saludable. Pero voy al centro comercial, voy a la tiendita a comprarme mi dosis de glifosato también. Entonces, sí tenemos que estar bien conscientes de cuando vamos a tomar una decisión de cambiar algún tipo de alimentación, ver de dónde proviene este alimento. Porque a lo mejor lo que estamos haciendo es hacer más grande el problema de salud. Si nosotros nos comemos, ah, es que hoy voy a comer más tomate porque quiero consumir más carotenos. Sí, pero yo creo que la verdad, mejor bájale. No comas tanto tomate si lo vas a comprar de un lugar donde no sabes cómo fue tratado. Aquí hay una lista que yo me quedé sorprendida. Me hubiera gustado tener todo el tiempo de analizar cada punto, pero es una antología que se... Ajá, una antología donde, bueno, aquí está Bandana Shiva, es una de las exponentes también en la agroecología, donde se hace una recopilación de las evidencias científicas que existen contra el uso de este producto que es el glifosato. Y aquí nos hablan desde... Bueno, en esta antología que, bueno, ya se lo mandé a Carlos para que, si alguien está interesado, ahí en su canal de Orgánica Misiones le escriben un comentario y le escriben un comentario con su correo para que les haga llegar esta antología o el link para que lo puedan descargar. Aquí vienen todos los artículos que ya han probado científicamente del efecto que tiene el glifosato ante qué el cáncer, qué sistema reproductivo, qué daño al hígado, qué daño a reptiles. O sea, hay de todo lo que ustedes quieran. Ahí también hay sobre la interferencia nutricional. Muchos artículos de los que ya les he hablado los saqué de esta antología. Aquí tenemos, así en términos muy generales, cómo el glifosato se ha relacionado con problemas reproductivos, cáncer, efectos, bueno, efectos en la célula, daños en el estómago, en el riñón, en el hígado, daños en el cerebro, problemas cardiovasculares. Por ejemplo, en los efectos reproductivos, ahí el glifosato tiene una acción de que hace como, como que imita, imita la acción de los estrógenos en las mujeres. Entonces, eso es también una alteración que se provoca en el metabolismo. se induce la proliferación de células de cáncer de mama, se reduce la testosterona, se alteran las preferencias sexuales, se provocan abortos. En las personas que están embarazadas y se exponen a estos productos químicos, los niños pueden nacer con labio leporino o síndrome de Down. Aunque sean problemas genéticos causan mutaciones. Sí, aunque sean problemas genéticos causan mutaciones. Ese es el artículo, por si lo gustan. También le envié a Carlos la lista de los artículos por si los quieren solicitar. Ahí está toda esta información. Mandé la lista de las citas. Efectos neurológicos. Esto es, lo pensaríamos que es algo muy sencillo de entender. El glifosato antes no, se tuvo que hacer una ligera modificación porque el glifosato no se diluía, no era posible diluirlo. Entonces, para que esto pudiera, para que el glifosato pueda diluirse bien y tener una buena acción, lo que se requiere es mezclarlo con cebos o grasas de animales para que este pueda tener una mejor acción. Y que, y en nuestro cerebro de qué está compuesto, nuestro cerebro es grasa. Entonces, este glifosato, por eso, provoca daños neurológicos, porque es muy afín a las grasas. Entonces, ¿a dónde se va el glifosato? Pues se va a nuestro cerebro. Por eso, se provocan problemas de ansiedad, de depresión, de que no hay, hay personas que ya tienen problemas para el movimiento y disminución del aprendizaje, el mal de Parkinson y bueno, el Alzheimer también ha sido relacionado. En efectos digestivos, ya hemos hablado bastante de los microorganismos y a lo mejor disbiosis, ah, pues nada más provoca disbiosis. Pues, ¿qué creen? Disbiosis, a partir de disbiosis se generan muchos, muchos, muchos problemas digestivos, las inflamaciones, incluso las anemias porque si no tenemos una buena microbiología también no vamos a poder aprovechar nosotros los nutrientes. Entonces, la disbiosis es un tema muy, muy, muy enorme y que es provocado por el glifosato. Efectos cardiovasculares, en un artículo en ese que les menciono dice que de cuatro a diez sujetos que se envenenaron con glifosato sufrieron arritmias cardíacas. También reportan reducción de hemoglobina y glóbulos rojos que va relacionado también con anemia. Efectos carcinogénicos, para cuando se lleva a cabo un trastorno de un ciclo celular como es el cáncer, lo que significa es que hubo alteración de las células. Aquí del lado izquierdo vemos cómo se aplicaron dosis de glifosato a las células y hubo alteraciones. Entonces, esto, a lo mejor aquí en el artículo no lo mencionan porque es un estudio muy corto, pero sí mencionan que a largo plazo esos trastornos celulares provocan el cáncer. Y también algo bien interesante que los fabricantes recomiendan rociar 40 micromoles de glifosato y esa concentración está de 500 a 4,000 veces por encima de lo que se necesitaba para hacer esa alteración de las células. Es decir, aplicamos más, estamos muy expuestos, aplicamos más de lo necesario para que haya ese trastorno celular. Nosotros podremos decir, ah, bueno, pues entonces ya vi que es malo glifosato, pero pues no, no tengo opción, pues voy a hervir mi alimento hasta que se destruya. Pues sí, hierve tu alimento, pero llévalo a más de 230 grados centígrados porque el glifosato es estable hasta 230 grados centígrados. Entonces, y aún, y todavía ahí hay que cuestionarnos porque a partir de que nosotros consumimos un alimento, si ya se, ya se partió ese glifosato y ya lo consumimos, ya no está completo, completa la molécula, dentro de nuestro estómago debido a la acidez que tiene nuestro estómago, desgraciadamente, hay veces que se vuelve a formar el glifosato en nuestro cuerpo y también si no, si no llegara a suceder eso, lo que puede pasar es que se une a otras moléculas como nitritos, nitratos, nitrosaminas y esos compuestos formados pues son compuestos promotores del cáncer. La molécula que se forma a partir del glifosato, bueno, de los compuestos derivados del glifosato y que se unen con algunas, algunos nitritos se llama 2,5-diquetopiperacine, diketopiperacine, perdón, esa es la molécula. Aquí hay un pedazo de un trabajo, bueno, que mencionaban sobre investigaciones que hacen las personas. Yo les decía, disculpen que los voy a regresar, a veces los investigadores dicen, no, es que no se encontró glifosato, pues no van a encontrar glifosato porque el glifosato también nosotros tenemos la capacidad con nuestra microbiología de degradarlo, pero se van a formar otros compuestos. Entonces, ¿qué dice el investigador? No, pues no hubo glifosato. Sí, pero no analizaste los otros compuestos derivados del glifosato. ¿Y esto qué puede, qué puede, qué puede pasar? Que al finalizar nosotros vamos a decir, no, pues el producto del glifosato es bueno, este, aquí por ejemplo hay una lista de que no hay evidencia de que el glifosato cause daño al ADN. El glifosato, este, no tuvo efecto en fertilidad, pero hay que revisar también los trabajos científicos. Abajo dice, el informe termina agradeciendo muy comedidamente a Monsanto por permitirles utilizar su información y sus estudios científicos. Entonces, hay que notar y hay que ser bien listos dónde, de dónde estoy sacando la información, quiénes son los que me están dando la información, en dónde, en qué, incluso, en qué laboratorio se hizo ese estudio. Es algo que, que tenemos que tener bien claro y como investigadora les platico, en ocasiones nosotros no tenemos mucho tiempo y mucho financiamiento para poder hacer una investigación. A veces tenemos un año, a veces tenemos dos años, pero un estudio de glifosato requiere un estudio largo. De hecho, hay un trabajo que precisamente hicieron con Monsanto y lo hicieron dos años que tenía que ver con las semillas transgénicas y ellos determinaron que la semilla transgénica no causaba ningún problema. Pero después vienen otros investigadores y alargan, alargan este estudio y determinan que sí, que la semilla transgénica por ser solo transgénica causaba problemas de salud. E incluso pues con todas las presiones que hay, políticas, económicas y de lo que sea, se llegó al punto de que retiraron ese artículo, pero ya los investigadores después se dieron cuenta de que necesitaban, necesitaban retomar esa investigación y lo republicaron y ya ahorita ya lo volvieron, ya está disponible. Pero se dan cuenta de que atrás de estas investigaciones pues hay esos intereses políticos económicos. En muchos trabajos se ha reportado intoxicaciones agudales derivan en 5.000 a 20.000 defunciones. En México hay 6.000 campesinos intoxicados por año. Esas son las estadísticas y a lo mejor dicen ah bueno pero 5.000 o sea de 500.000 pues nada más 5.000 ah pero si fuera tu esposo pero si fuera tu hijo con uno con uno sería suficiente para darnos cuenta del grave peligro al que nos estamos exponiendo. Bueno continúa el maestro Israel bueno ya ya este se conoce con el nombre comercial como faena en en este en Argentina está muy este hemos revisado y también conocemos un producto que se que la que también lleva el nombre de Roundup y y también va junto en el paquete tecnológico de de la soya transgénica aquí en México estamos en una lucha constante con las empresas transnacionales para proteger y rescatar las semillas de maíz nativo aquí tenemos es el centro de origen del maíz y y se está defendiendo con muchas organizaciones en la producción agroecológica y para darle y para darle entender a Monsanto que si se puede producir maíz de forma natural da da el caso lamentable de nuestros compañeros argentinos porque ahorita han metido soya transgénica más no poder ahora les venden harina de soya leche de soya carne de soya muchos derivados para que el argentino siempre esté dependiente de las empresas transnacionales y es ahí donde nosotros nacemos es ahí donde donde nuestro compañero anfitrión que nos que nos hizo el favor de de llevar a cabo esta 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 divulgación de del tema del glifosato donde nosotros en nuestra casa podemos hacer resistencia y cómo vamos a hacer esa resistencia produciendo nuestro alimento está bien sabido que en el mundo del 70 al 80% la comida que consumimos a nivel mundial más o menos 7600 millones de habitantes el 70 al 80% lo produce el campesino eso es donde nosotros tenemos que empoderarnos de comer algo sano que produza que produzcamos en el balcón en el en el en un en un pequeño espacio que tengamos afuera de nuestro de nuestra casa por eso compañeros nosotros los bomberos agroecológicos trabajamos con malezas como comúnmente se conoce que para nosotros no es maleza sino son buenazas ¿por qué buenazas? porque de acuerdo a la forma en que nosotros la ocupamos en la agroecología ya vimos la parte la parte mal que es el glifosato ahora vamos a ver la alternativa ¿cuál es nuestra alternativa al para para dejar de utilizar el glifosato? en nuestro caso todo lo que son las 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 buenezas lo utilizamos porque existen una forma en la que las plantas tienen y eso nos quiere decir que hay minerales que están a 10 centímetros a 20 centímetros a 50 centímetros y ¿quiénes son los que extraen y exportan ese mineral hacia arriba? pues las las hierbas cuando nosotros encontramos una diversidad de hierbas eso nos va la utilizamos para nutrir y recuperar en México un taco de quelito de tortillas el este alimento como ya lo mencionó mi compañera Betty Quirós ya no va a tener las propiedades que tiene una hierra necesitar minerales aminoácidos y como vieron los aminoácidos son muy esenciales para la para la formación de proteínas en los músculos estamos alimentándonos bien con lo que produce el suelo y nosotros nos alimentamos salud y el hombre va ahí rompemos el esquema de que nosotros esperemos tener buenas que si se puede producir de manera agroecológica de esta manera entonces mire aquí los observamos y dice bueno pero para qué esto no se ve nada bonito sin embargo para los bomberos agroecológicos sí porque cualquier insecto que hay en estas hierbas nos están protegiendo todo lo que son los insectos o los insectos que nos perjudican en el o banano como lo conocen ustedes de aquí es donde van a salir esos defensores y nosotros es lo que estamos utilizando barreras para proteger nuestras plantas nuestros cultivos ahora cómo nosotros vamos a suplir no a suplir sino a remediar nuestro suelo donde ya se utilizó glifosato ya sea pequeña mediana o a gran escala esto es lo siguiente en la que los bomberos agroecológicos están trabajando cada cada vez que nosotros podemos cuando entramos en un huerto donde ya se aplicó glifosato donde está dura el suelo donde la estructura del suelo ya está destruida ¿qué hacemos? un paso de yunta el paso de yunta nos va a ayudar a romper el piso de arado que está más o menos a 30 a 40 centímetros y también nos va a permitir a que el agua empiece a permear a filtrar también nos va a permitir oxigenar de esta manera nosotros iniciamos el proceso de recuperación del suelo como ustedes lo observan ahora ahora todo después de haber pasado la yunta aquí tenemos unos árboles de aguacate su micrófono muchas gracias mire entonces bueno continuemos mire después de las labores de aguacate y las para conservarlo muy importante cuando se trabaja en la agroecología se trabaja con alegría miren este compañero campesino como está sonriente igual que él cuando no hacemos eso y aplicamos un glifosato ustedes creen que van a estar tranquilos disfrutando lo que es la parte del campo no lo que huimos cuando se aplica Roundup es huir con esas avionetas que fumigan los miles y miles de hectáreas de soya transgénica en Argentina también en México en el caso del sur de México se está aplicando ya lamentablemente ese tipo de sistema sin embargo se está buscando un cambio ahora miren lo veamos de otra manera ya se quitaron las hierbas las buenezas ya se empezaron a aplicar a colocar en los árboles frutales que futura prosperamente nos van a nos van a dar algo rico algo natural miren ahora ya creció el árbol los mismos árboles que ustedes en las diapositivas anteriores y sobre ellas se dejó todo lo que es el rastrojo todo lo que es la materia orgánica para nutrir el suelo para protegerlo de los rayos del sol para también protegerlo de la evapotranspiración bueno para la evaporación del suelo perdón y esto nos va a ayudar también si ustedes observan miren ya se degradó las hierbas que habíamos colocado de mulch en estos árboles y también ya se ve el crecimiento de los mismos no solamente en árboles frutales sino también se hacen en invernaderos para la producción de hortalizas para producción de jitomates cherries también la agroecología como lo observamos aquí estamos muy muy dados a intercalar a diversificar el suelo no solamente pura soya puro maíz sino meter hiladas de soya de maíz de frijol de frutales eso es la agroecología diversificar nuestra alimentación nosotros no podemos estar comiendo todo el tiempo soya 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 sino porque en la soya no vamos a encontrar lo que vamos a lo que estamos buscando en una lechuga en una en una col o en un jitomate cherry también este ese es para el caso de pequeña pequeña y mediana escala para el campesino que produce poco ahora para aquellos que producen que tienen mil dos mil cinco mil hectáreas bueno ahí es otra forma de utilización de otra forma de de trabajarlo como lo estamos haciendo aquí en méxico en méxico se está utilizando una un un tipo de de este de fabáceas o leguminosas como la conocen en el mundo que que se llama mucuna mucuna tiene la capacidad de enraizar y de y de airear el suelo pero hay algo muy importante tiene una una simbiosis con una bacteria que toma el nitrógeno de la atmósfera la la baja al al suelo la planta en su favor le agradece con amor y le da los azúcares que necesita la bacteria y de esa manera trabajan una complementariedad es ahí donde la mucuna no permite que crezcan las hierbas que no queremos pero también además fertiliza el suelo y sobre y sobre los lados podemos meter gran cantidad de maíz de soya bueno en el caso de maíz podemos meter mucuna en el caso de de soya podemos trabajar con hiladas para que no crezcan las 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 malezas como le conoce los conocemos o las hierbas hacer intercalaciones o intercalar con cebada centeno que no van a permitir que crezca ese tipo de hierbas también también se también se recomienda sembrar trébol trébol blanco el trébol blanco también tiene una función muy importante para la captación de del nitrógeno atmosférico y además nutrir lo que es los nuestros cultivos ya sea como soya como maíz cultivos básicos de esa manera es como nosotros los estamos trabajando aquí en México se siembra ya sea mucuna ya sea trébol blanco o también ya sea cebada y centeno que tienen sustancias alelopáticas es decir después de que ya se hizo la cosecha de la soya se procede a cortar este con tratar de no perturbar tanto el suelo con algún tipo de máquina ahora si les estoy hablando vayamos a la realidad no podemos con en 5000 hectáreas machetearlo o pasarle el machete o algún tipo de material para quitar la hierba o para quitar el mulch o como nosotros lo conocemos los abonos verdes no los podemos quitar con ese tipo de sistema entonces lo que hacen es la máquina menos pesada empezar a a cegarlo es decir a cortarlo y sobre ella dejar en el caso de lo que es el trigo y la cebada dejar todo lo que es el rastrojo todo lo que es la materia verde o materia seca en el suelo para que se reincorpore en un tiempo de dos a tres semanas se empiezan a liberar sustancias alelopáticas que en los primeros dos a tres centímetros se van a se van a van a inhibir toda la gama de las hierbas que no queremos en nuestros campos y de esa manera es como se trabaja en la en los campos donde se tienen tres mil cuatro mil diez mil hectáreas si hay si hay alternativa pero le digo es la única y no hay otra porque si trabajamos con químicos vamos a seguir sufriendo las mismas consecuencias no tiene caso que produzcamos y llenemos nuestros bolsos económicamente a costa de la salud de los vecinos de los niños de los jóvenes de las nuevas generaciones y aquí también nosotros trabajamos en la bueno como observamos trabajamos mucho con lo que son los microorganismos que mencionó mi compañera Betty Quiroz en algunas de las diapositivas trabajamos para nutrir de forma foliar en la parte aérea los cultivos básicos en este caso hablemos de soya aplicar microorganismos de montaña aplicar un tipo de viol un tipo con cáscara de camarón como son los quitosanos también un super magro en el caso de los frutales que necesitan muchos nutrientes y también en el caso de los aguacates también se pueden aplicar super magro quitosanos harinas de roca para mineralizar el suelo pero aquí está la base de nuestra de nuestra agricultura que son los microorganismos que en las universidades o los o la o la parte de los de los mercantilistas lo inventan palabras nuevas como bioremediación para decir que nos va a ayudar a recuperar el suelo pero aquí lo tenemos en un bosque no necesitamos comprarlo lo que necesitamos es empoderar al campesino y empoderar al campesino es mostrándole que hay alternativas y también recuperando toda la sabiduría de nuestros de nuestros ancestros este argentinos brasileños peruanos bolivianos mexicanos de cómo se trabajaba antiguamente y que ellos ellos alimentar llegaron a alimentar hasta medio de medio a un millón de habitantes por cada lugar que existía en ese en ese entonces así que ahora lo podemos hacer pero hay que empezar a recuperar todas esas esas prácticas agroecológicas por el momento nosotros trabajamos con prácticas agroecológicas para para recuperar el suelo con microorganismos con materia orgánica la materia orgánica es impresionante si nosotros aplicamos este por cada por cada tonelada por cada este por cada un por ciento si tú si uno agrega un por ciento de materia orgánica en una hectárea podemos recuperar doce mil litros de agua y eso nos va a ayudar para que tampoco perdamos para que no perdamos agua en los lugares donde se deshidrata demasiado entonces eso tiene que ver mucho con el mulch hay muchas formas de recuperar los suelos aquí nada más era es son unas unas este unas imágenes donde hablamos sobre sobre las bacterias que 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 están en el suelo y que ayudan para que un bosque pueda pueda trabajar de manera normal bueno de una manera natural así que los bomberos agroecológicos los invitamos que empoderen se empoderen ustedes empoderen al campesino empodemos empoderemos a nuestros a nuestras familias recuerden que donde hay una enfermedad no solamente sufre el enfermo sufrimos toda la familia y si nosotros podemos evitar eso mediante prácticas agroecológicas mediante nuestra alimentación buscando una alimentación sana invitando a más campesinos a que se sumen a esta a esta nueva forma de vivir de verdad es un trabajo difícil porque muchas personas todavía no logran entender hasta que alguien se enferma o se intoxica o muere por este tipo de de productos para el caso del glifosato de verdad este les agradecemos mucho por por el tiempo que nos han permitido para compartirles esta esta experiencia que tenemos nosotros y rapidísimo nada más les les contamos estamos en un lugar donde igual estamos trabajando arduamente para que porque así se nos ignorancia que en nuestro caso no lo vieron bien que nosotros quería queremos que les estamos diciendo que ese producto daña su salud contamina su agua que hace unos un par de días nos dijeron que nos fuéramos de este lugar que porque causamos problemas sí de verdad que sí porque la dicen que la verdad incomoda pero eso que no los incomode ustedes porque donde quiera que vayamos vamos a ir con una conciencia tranquila y sobre todo sabemos que estamos haciendo el bien el mal no puede no puede ahora sí que ser mejor que el bien tarde o temprano se van a dar cuenta y por eso los invito que cuando ustedes se sientan igual que nosotros amedrentados sin destino y donde quiera que van siempre encuentran problemas porque ustedes están defendiendo la vida recuerden que hay muchos muchos que están siendo igual tratados como ustedes ahora sí que con con la mano en alto y con la frente así como como Dios nos los ha dado les 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 agradecemos y recuerden no se dejen vencer sigamos luchando ahora sí muchas gracias por por compartir este 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 espacio y las preguntas que que quieran realizarla estamos estamos al pendiente para para iniciar con el tiempo de preguntas y las va el nuestro compañero Carlos este nos las va a estar este haciéndola ahorita preguntándolos para para ir resolviéndolo lo lo más este que se pueda y y también este si tienen alguna duda adelante es hora de entrar con las preguntas y y de y de si y también de ver la posibilidad y también de responderlas ¿no? Bueno la verdad que me dejaron sin palabras los amigos que están participando deben estar un poco igual que yo es realmente es realmente impresionante el 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 nivel de de o sea lo dañino que llega a ser este este particular agrotóxico ¿no? me pareció muy relevante también poner el acento en que no es el único y que y que la verdad que estoy estoy primero que nada admirado admirado porque veo a un a una pareja joven con con una decisión y un compromiso con la vida que realmente hoy es es muy valioso a la hora de ser ejemplo así que quiero reiterar lo que dije en un principio que es el el orgullo y el honor de poder ceder este espacio para que ustedes puedan exponer todo su trabajo de investigación quiero subrayar que detrás de toda esta información entre comillas hay vidas hay este hay este la situación de un planeta que está reclamando a todas luces que despertemos de este largo sueño ¿no? así que por supuesto estamos abiertos a la a las preguntas y este por mi parte yo simplemente me encantó ah mencionan que si les pueden compartir la información claro que claro que sí este podemos compartir la información este si nos dejan su correo les podemos compartir la presentación pero también este los invitamos a que vayan al canal de orgánica misiones en youtube porque ya me imagino en un par estará esta presentación estará disponible para que la continúe continúe carlos lo que pasa que se le cortó la señal sí 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 bueno por ahí los amigos no no conocen pero acá gracias gracias a Dios para la hoja de la vida tenemos lluvia y las lluvias bueno están haciendo mucha falta pero en este momento viene a interferir con nuestra señal nada quería eso o sea tengo el corazón henchido del orgullo de poder brindarles este espacio realmente me conmovió me conmovió de verdad sobre todo sobre todo porque uno los escucha y sabe repito sabe que detrás de todo esto hay vidas y hay una situación planetaria muy complicada de la vida me conmovió de la vida me conmovió de la vida Gracias por ver el video.